all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de análisis de estudio y de trading del día de hoy 11 de marzo jueves 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros perdón colaborador con tick mail el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación lo primero que voy a hacer es compartir esta publicación para que vayan entrando más personas vamos allá vamos a ver listo yo ya he compartido la publicación os animo a que hagáis lo mismo si estas clases os gustan y os aportan un contenido de calidad un contenido bueno vamos a empezar antes de nada como siempre debo leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional bien chicos y chicas lo primero que voy a hacer es que voy a compartiros ahora mismo si puedo lo primero que voy a hacer es que os voy a compartir dos vídeos en el chat que quedarán en el chat puestos para que reviséis la gente las personas que no sepan mucho de futuros que revisen estos dos vídeos que hemos hecho aquí antes hablando de los futuros ese es el primero que dejo en el enlace no sé si sale la miniatura no sale vale muy bien muy mal quizás este enlace sí que funcione mejor vale dejar un segundo Bueno, os voy a dejar dos vídeos, ¿vale? Ese es el primero, introducción a los futuros, que son, cómo funcionan, etc. Y el segundo que os voy a dejar, que es cómo buscar los mejores futuros para operar, que también os lo recomiendo, ¿vale? Este será el segundo vídeo, que os recomiendo que veáis, si no los habéis visto antes, y después podéis ver el vídeo que voy a hacer hoy, ¿vale? Esos dos vídeos son interesantes, porque hablo de futuros. Hola Mateo, Gary, Alex, Diego, David, Leo, Pablo, Sandor, Kiko... Bienvenidos chicos y chicas, un placer que estéis aquí de nuevo conmigo. Vamos a empezar. Ya sabéis que operar Forex, Futuros o CFDs o cualquier instrumento es especulativo, de alto riesgo, ya lo he dicho antes. Así que andaros con ojo. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a revisar la plataforma CQG, la plataforma web. Tickmill dispone ahora de futuros, ¿vale? Al que quiera echarle un vistazo, que le eche un vistazo. Siempre y cuando veáis que estáis capacitados, entendéis los riesgos y demás, podéis ir a la página de Tickmill y bajo la regulación de Londres, de Reino Unido, en Trading, Futuros, lo digo por si alguien quiere probar la plataforma por sí mismo o donde puede encontrar información. Aquí es donde puede encontrar información, en la página de Tickmill, bajo la regulación de la FCA, en Trading, Futuros... Y aquí podéis probar la cuenta demo de FCA. Están las comisiones, toda la información y demás. Si queréis probarla, pues bueno, el que, como he dicho, tenga los conocimientos y esté adecuado a esto, puede probar la demo acá. Una vez que tenemos esto, vamos a ir a probar ahora la plataforma. Los futuros se pueden operar casi prácticamente con cualquier plataforma o la Abram. Porque al final todos van a ir al mismo sitio, las órdenes van a ir a un sitio centralizado. ¿Bien? Yo tengo aquí la plataforma. Yo la verdad es que le he echado ya un vistazo, pero ahí estoy viendo que hay un tour. Y entonces estoy pensando que vamos a hacer el tour juntos en la plataforma, porque así también, aunque ahora de momento solo está en inglés, pero os puedo ir traduciendo lo que sale aquí en el tour, ¿no? Vamos a hacer el tour, si queréis. Hola, Edgar. Bonito día. Bendiciones, Tito. Gracias a todos. Vamos a hacer el tour de la plataforma. ¿Qué os parece? Yo la he revisado un poquito, pero tampoco en profundidad. O sea, que también es nueva para mí, cosa que también es buena, porque así yo también me enfrento a cosas. ¿Será operar los futuros cuando sume 10 años de recorrido? Me faltan 8. Poco a poco, Mateo, como todo. Vamos a empezar con la plataforma y voy a hacer el tour de la plataforma, que yo no lo he hecho. Habrá cosas que sabré y cosas que no habré visto yo. Entonces os lo voy a ir traduciendo, ¿vale? Lo primero, estoy viendo que arriba tenemos T1 y prestar atención, claro, porque esto es todo nuevo. A la izquierda arriba tenemos, cambia entre las páginas existentes y añade páginas nuevas. Y reorganízalas, arrastralas y reorganízalas como tú quieras. Es decir, podemos tener como diferentes escritorios. Escritorio 1, 2, 3, ¿vale? Las páginas. Vamos a Next. Añadir. Los widgets serían como módulos. Añadir módulos a la página. Ya sean gráficos, ya sean tablas, noticias, ¿vale? Estos son los módulos. O sea, es decir, esta plataforma es muy modular y uno se la puede configurar como quiera. No así como otras plataformas tipo MetaTrader, que sí, que está muy bien y es muy sólida, pero que ya viene tal cual viene. Puedes organizar algunas cosas, pero el orden de aquí arriba, por ejemplo, si quieres primero tener esto, pues aquí. Pero en realidad no tiene tanta... no es tan modular como la otra plataforma de CQG. Por cierto, que estoy viendo que el trade de CatGen, que está empezando a romper el máximo y, bueno, eso es una buena señal. Fijaros que solo con un trade, 60 pipos, 0.45, pues está interesante, ¿no? Entonces, de momento, tenemos las páginas, las screens, las pantallas, ¿vale? Las diferentes pantallas, los módulos que podemos añadir a las diferentes pantallas, aquí a la izquierda. Vamos a ver qué más nos dice el tutorial. Añadir la barra lateral para más acciones. Imagino que será el menú principal. La cuenta de trading, por si tenemos diferentes cuentas, ¿vale? Ahí te dicen qué cuenta estás conectado. Arriba a la derecha. ¿Qué más? Opciones y settings, es decir, la configuración, ¿vale? La tenemos aquí abajo a la izquierda. Bien. Darme un segundo que estoy viendo una cosa aquí. Listo. Abajo a la izquierda, que no sé si lo vais a ver porque estoy yo, tenemos una pestañita, un icono, como con varias ruedas dentadas, ¿no? Que son las preferencias. Lenguaje, si lo queremos en oscuro, en claro, móvil o plataforma de ordenador, las notificaciones, etc. Arriba. Podemos. Las tablas, podemos organizarlas arriba como queramos. ¿Vale? Esto es lo bueno que tiene. Podemos añadir un nuevo módulo a este gráfico. Por ejemplo, aquí vemos el futuros del euro de Globex. ¿Vale? Este es un futuro del euro. ¿Bien? Y ahora vamos a intentar añadir aquí cosas. El nuevo Wigget, las opciones de los Wiggets, los módulos, ¿vale? Que se llaman. Diferentes módulos, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es como la visión del mercado, ¿vale? Como tener los típicos, pues parecido al panel de control o algo así, ¿no? Una especie de zona donde podemos ver, pues, diferentes instrumentos, los detalles de cada instrumento, si queremos operar ahí, etc. ¿Vale? Los que aquí nos da un pequeño código de que está en función, si están en itálica, ¿vale? O en cursiva, ¿vale? En letra cursiva, es que está llegando data de ese símbolo. Si está en naranja, es que no está llegando información de ese símbolo, ¿vale? De ese instrumento. Símbolo es el instrumento. Y si viene con un símbolo de stop, es que no está activado o no está funcionando, como es el caso de los que tengo aquí ahora. ¿Vale? Entonces, esos activos no están funcionando ahora. ¿Qué más tenemos a la derecha? Abajo a la derecha, tenemos la pantalla de trading, vamos, la zona, digamos, de ejecución, donde aquí se ponen las órdenes, se elige la cuenta, el símbolo del instrumento, ¿vale? Que quieres operar, el precio, el tipo de orden, el tamaño, etcétera, ¿vale? Veis que pone arriba mi cuenta TSTM8, esa es mi cuenta. Y el futuro, cuántos lotes quiero, si es limitada. Y algunas otras cosas que se pueden añadir en los futuros, que tienen algunas cosas diferentes. A ver un momento. Vamos a probar aquí una diferencia. Bueno, también, que sepáis, esto también es interesante, no lo comento mucho, pero está aquí, alguna vez lo habré dicho. En las órdenes en TIC 1000, podemos poner un vencimiento, ¿vale? Es decir, supongamos que yo quiero comprar ahora, no ahora, pero en este momento, quiero colocar una orden en el Dow Jones, porque he visto algo que está sucediendo ahora, y quiero poner una orden aquí. Supongamos, bueno, voy a subirla, pero supongamos que yo pongo mi orden ahí, ¿no? De compra. Por lo que sea, he visto un soporte, tal y cual, y yo quiero comprar ahí, en la línea verde. Pero, quiero que se active entre hoy y mañana. Si llega el viernes a última hora y ya no se activa, quiero quitar esa orden. Bien, podemos hacer clic derecho, darle a modificar. Eso lo podéis hacer desde el principio cuando pongáis la orden, pero bueno, se puede poner y luego modificar. Y añadir un vencimiento. Si yo añado el vencimiento y lo pongo, por ejemplo, que quiero que el viernes a las 20 horas, a las 8 y 35, por ejemplo, ¿vale? De mañana, viernes 12, quiero que la orden se quite. Entonces, puedo añadir una cualificación, digamos, esa orden tiene una condición, y una de esas condiciones es temporal. Es una condición de precio, quiero comprar en 32.200, pero solamente hasta el viernes 12 a las 8 y 35. Asegurarse bien de la hora, porque no sé si esa hora es la hora del servidor de TIC1000, de MetaTrader, o la hora vuestra. Tenéis que mirarlo, yo creo que se refiere a la hora que veréis aquí en el gráfico, ¿vale? Así que aseguraros de que ponéis eso bien. Si llega el viernes a las 8 y 35 y el mercado no ha tocado mi orden, esa orden automáticamente se verá eliminada, ¿vale? Es una orden con condición de tiempo, y eso lo podemos hacer en los futuros también, igual, aquí, ¿vale? Donde pone GoodTill, bueno, ¿hasta cuándo? GoodTillCancel, GTC, por ejemplo, que significa que hasta que no la quites, nada. ¿Qué más tenemos? Vale, aquí las órdenes. Aquí podemos ver las órdenes que tenemos, a la izquierda, ¿vale? En los instrumentos y todas las órdenes que tenemos aquí. Ahí, ya está, ya se ha acabado la... Es bastante light el instrumento. ¿Por qué me dice esto ahora? ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, bien. Supongamos que yo ahora quiero poner aquí el futuro del euro. ¿Dónde está? Un momento para cambiar el instrumento. Eso es, correcto. Vale. Estoy dentro de la plataforma de futuros aquí. Hay una ventanita arriba, si queréis ver el gráfico en pantalla completa, ¿vale? Que pone Fullscreen. Siempre que tengáis dudas, podéis dejar el ratón encima de cualquier cosa que tengáis dudas. Dejáis el ratón encima. Y veis que pone pantalla completa en inglés. Si hay algún término que no os conocéis, pues podéis ir a un traductor para buscarlo. Hola Alex, Alejo, Henry, Rafa, Kenny. Voy a ponerlo Fullscreen, pantalla completa. Voy a seleccionar arriba aquí donde sale el instrumento. Y le voy a dar a Symbol Info. Información del símbolo del instrumento, ¿vale? Y aquí es donde voy a poner el 6E. Lo voy a buscar. No me lo pilla. 6E. Euro. Glovex. ¿Por qué no me lo da ahora el futuro de Chicago? Vamos a ver, déjame un segundo. Que el otro día lo puse y ahora no me lo está dando. Este es el de Glovex. Es que yo no quiero este. No quiero este, quiero el de Chicago. Es que hay diferentes futuros del euro. También hay futuros del euro en Europa. Darme un segundo que voy a añadir un nuevo instrumento mejor. Voy a cerrar este. Y voy a añadir un instrumento nuevo. ¿Dónde está el gráfico? Aquí arriba. ¿Por qué no me está dando...? Quizás es que no tengo el data puesto aquí. No creo que sea por eso. Darme un segundo. Voy a poner cualquier futuro. Darme un momento. Porque los futuros es que son como más... Tienen más tonterías. Y estoy viendo ahora que necesito el gráfico. No me lo está dando. No. ¿El Glovex Night? ¿O es que está cerrado? No puede ser porque Estados Unidos ahora está abierto. ¿Vale? Es importante que entendáis que los futuros tienen una hora de cierre. Tienen una hora de cierre y una hora de apertura. Los futuros. ¿Vale? ¿Por algún motivo no me está dando ahora...? No me está dando ahora el data de los gráficos. A ver. ¿Puede ser por esto? Algo me pasa con la cuenta que no me lo está... No me está dando el data. Esperadme un momento. Este es de los futuros. No entiendo por qué no me está dando... TSMT8. A ver. Si no, no importa porque, bueno, lo tendremos que hacer sin un gráfico. Aunque no es la idea. Pero no me está dejando. Darme un segundo. Vamos a ver si puedo entrar en este gráfico. No. Cerramos. Cerramos. Añadimos un nuevo gráfico. ¡Ey, ey, ey! Vale. Añadido un nuevo gráfico que lo queremos aquí arriba. Como veis, estoy arrastrando. Siempre podéis arrastrar y colocar la ventana donde queráis. Que eso es algo bastante bueno. Bueno, yo quería hacer un trade aquí para que pudierais ver el gráfico y hacer un pequeño trade. Vale. Aquí tenemos diferentes tipos de ventanas. Esto sería el Time and Sales que se dice. Ahí veríamos el Order Book. Vamos, no el Order Book. Veríamos las entradas de compra y de venta. Órdenes, posiciones, el sumario de la cuenta. Que está abierto en demo para poder operar. Pero por algún motivo... El otro día cuando lo probé iba perfecto. Y ahora ya sabéis cómo son los directos. Me dice que no tiene data, pero es curioso porque debería. Vale. Con la cuenta he incluido un poquito de data aquí. Vamos a ver. Va a ser una pena si no podemos ver el gráfico. Conectado está. Tiene Network. La licencia aquí de TIC1000. El acuerdo. Si no reinicio. Vale. Darme un segundo. Reinicio a la plataforma. Que también es otra opción que puede ser por eso también. En español no está. Vale, vale, vale. Pues qué curioso que no me esté dando ninguna... Información del data. Del gráfico. Pero ningún instrumento, ¿eh? Ni el Nasdaq, nada. Vale. Estos son los diferentes tipos de configuración. Por defectos vienen diferentes tipos de configuración aquí arriba a la izquierda. ¿Vale? Que podéis ir probando. A lo mejor os gusta la T3, T4, T5. Aquí arriba a la izquierda veis que tiene como diferentes configuraciones. Noticias a la derecha. Dos gráficos. Que bueno, no hay gráfico, pero aquí se supone que habría dos gráficos. Visión de mercado, ¿vale? Que sería como un panelito tipo... Este tipo de panel, parecido a este tipo de cosas. Darme un segundo. Voy a reiniciar, sí. Es así, ¿no? Sándor, el directo y la informática es así. Carlos, ¿y qué condiciones hay para hacer trading en futuros? Pues entra a la página de Tickmill y lo miras ahí. ¿Vale? Porque ahí es donde lo puedes mirar. Yo te recomiendo que lo mires ahí. Simplemente. Si te interesa, lo miras ahí. ¿Vale? En la página de Tickmill tienes todas las condiciones de los futuros. Hola, José. Vamos a reiniciar la plataforma. A ver si me deja. Puede ser que sea algo de esto. De hecho, aquí si veis, quotes. Vamos a ver si me funciona ahora este tema. Nada, todo acapao. Está todo acapao. Voy a reiniciar. Darme un segundo. Que voy a reiniciar la plataforma. Vamos a ver si me hace caso. Vale, he vuelto a abrir otra vez la plataforma de CQG. Voy a poner aquí mi contraseña, mi usuario, logón. Vamos a ver si me da el data ahora. Ahora sí, ahora sí. Estaba claro que era por eso. Había perdido la conexión. De alguna manera llevaría mucho tiempo abierto o algo. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Ya tenemos data. Ya están entrando las quotes de compra y venta. Bien. Por ejemplo, aquí veo que hay varios setups preparados. Ya como, más que setups, son como plantillas. ¿Vale? Digamos así. Plantillas que vienen por defecto. Default de Tickmill, Timeframe, de noticias, de Scalper, de opciones, monitoreo de cuenta. Por ejemplo, el T6. Si le das aquí, pues venga. ¿Cuánto tengo? ¡Uy, soy rico! ¡Soy rico! Vale. Las operaciones que tengo abiertas, etcétera. Me gusta este de Scalper. Bueno, este no está mal tampoco de Timeframe Trader. Me gusta este de Scalper aquí. Scalpeamos un poquito. Vale, más dudas, más preguntas que tengáis con esto. Vale. Ahora, el entorno gráfico. Si vais teniendo dudas y eso, vais preguntando. ¿Vale? Todavía nos queda tiempo para revisar esto. Me gusta esta plataforma. No está mal, ¿eh? ¿Qué quieres los gráficos más grandes? Por ejemplo, que a mí me gustan más grandes un poquito. Pues coges esta parte de aquí, la arrastras hacia la izquierda, ¿vale? Es muy intuitivo. Al principio parece más complicado. Pero luego, esto, como todos los programas últimamente son todos así. Dejas salir el ratón, arrastras, click and hold, izquierda, click izquierdo, pum, y ya. Y las noticias lo mismo. Yo las noticias, bueno, me interesan, pero no necesito tanto espacio. Y cada uno se organiza su setup. Sí, ahora lo vemos eso, Mateo. Henry, Máster, ¿a qué se refiere el mercado de futuros? Una explicación, porfaz. Henry, he dejado dos vídeos al principio donde explico todo esto de qué son los futuros, ¿vale? Te recomiendo que lo veas. Los futuros simplemente son contratos entre un comprador y un vendedor en el cual se comprometen a uno a comprar y otro a vender un producto a un precio estipulado en un momento futuro. Ya está, es eso. Te dejo el enlace para que veas ese vídeo, Henry, que ahí es donde explico la introducción a los futuros, que te lo recomiendo encarecidamente que lo veas, que explico todo bien cómo funcionan. Y este, el segundo, que es cómo buscar los mejores futuros para operar. Esos dos vídeos te pueden ayudar mucho a entender los futuros. Jorge, hola Carlos, ¿será que permiten ciudadanos estadounidenses? Lamentablemente me parece que TIC1000 no permite ciudadanos estadounidenses y todo esto es debido sobre todo a la SEC, a la Securities Exchange Commission, que son un organismo un poco, no voy a decir, pero es un organismo muy estricto, muy pesado y ponen unas obligaciones muy fuertes en los brokers. Esperad. Ponen unas obligaciones muy fuertes en los brokers y entonces pues esto complica mucho y TIC1000, ahora en principio que yo sepa, no acepta. Pero si tienes una nacionalidad de algún país latinoamericano, de Centroamérica o de otro país, puedes abrirte con esa nacionalidad la cuenta. Pero con la nacionalidad norteamericana no se puede, sobre todo por la SEC. TIC1000 no acepta clientes y se queda ya, digamos, se queda tranquila con ese aspecto. Yo lo siento, pero es así, no hay nada que yo pueda hacer. Vale, vamos a ver, ¿qué dices de las órdenes? Aquí lo tienes. Seleccionas un instrumento. Vamos a ver, estos son... Es que estos son las mías. Estos son las que tienes tú. Si vamos, por ejemplo, a este del euro, ¿dónde está el time and sales? Time and sales. Esto es el time and sales, amigo. No hay más. No esperes que... Voy a dar el coloring también, ¿vale? Esto es el time and sales. Lo que pasa es que he puesto muchos instrumentos. Pero bueno, para que lo veas. He puesto diferentes instrumentos. Entonces, vas a ver que la... Las cotizaciones bajan muy rápido, ¿vale? Y aquí, ¿qué vais a ver? Vais a ver el instrumento, vais a ver el precio, vais a ver el volumen, vais a ver la hora y vais a ver si es bid o ask. Si está pegándole a la oferta o le está pegando a la compra, ¿vale? Si es bid o ask. Esto es el time and sales. Operar con el time and sales es muy complicado, muy difícil y no te lo recomiendo para nada, la verdad, Mateo. Es para scalping y habría que... Tienes que ser súper rápido y es muy complicado. Pero esto es el time and sales. Esto es. Entonces, de todas formas, si quieres más información sobre esto, siempre os he dicho que os vayáis al exchange, al parqué, a la entidad que comercializa y que pone estos productos. En este caso sería, si estamos hablando del euro, por ejemplo, sería el 6E en la bolsa de Chicago. Puedes ir a la bolsa de Chicago a mirar esto. Sí, eso es muy mareante y casi prácticamente imposible. Pero aquí ten en cuenta que he añadido también diferentes instrumentos, ¿vale? Mira, este se ve mejor, perdona. Este es el mejor... Bueno, este es el D.O.M. Que se ve mucho mejor aquí, digamos. Que también tiene... No ves el time and sales, para ahí. Pero esto sería lo que se llama el LADA. Como dicen los sin clases, LADA. LADER. Que sería la escalera o el Deep of Market, ¿vale? Es eso, justamente es eso. Eso es lo que digo que lo otro casi nadie lo va a usar. Esto sí hay más gente que lo va a usar, sobre todo los traders que hacen scalp, ¿vale? Esto es lo que se llama el LADA, LADER. Es que los ingleses lo dicen así, el LADA. Porque si usan mucho esto, los traders ingleses que hacen scalping usan mucho esto. Entonces, esto es la escalera. El LADER, la escalera o el D.O.M. El D.O.M. El Deep of Market. Deep of Market. La profundidad de mercado. ¿Vale? De L.S. Esto es de un futuro de L.M. Y del S.P. 500. ¿Qué nos está diciendo esto? Yo ahora mismo puedo comprar a... Voy a hacer una foto, ¿vale? Ya te digo, Martín, que todo lo que crea exceso y todo lo que tal, lo que habéis leído de Ordenes y C.B. No sé, que eso es una... Que aquí no lo vais a ver y que es una... No es una gilipollezco, perdonad la expresión. No es una tontería, porque es importante y tal. Pero, amigos, ni yo lo voy a usar, ni tú tampoco. O sea, es algo que aquí hay mucha tela que cortar detrás de todo esto. Que si Ordenes y C.B.E.R., que si tienes el spoofing... Tienes un montón de historias que aquí no lo vas a ver y que te da exactamente igual. Sinceramente. ¿Por qué? Porque aquí te pone que hay 329 contratos. Cuando lleguemos ahí, lo mismo cambia. Lo mismo hay más. Lo mismo hay escondidos. Lo mismo se están ejecutando por otro exchange. O sea, hay un montón de historias que te van a marear. Entonces, mejor que no te compliques mucho. No te compliques mucho con eso. Obviamente, está bien ver esos niveles porque te pueden dar soporte y resistencia. Podríamos decir que en el 3947 hay soporte en el SP500. Pero ya te digo que es algo muy... Te lo digo yo para que no te elíes, simplemente. Muy sutil, porque eso vamos, soporte entre comillas. Simplemente nos está diciendo que hay un futuro del mini SP500. El futuro del mini. En el 3947, ahora está cambiando a 50. Ahí hay pues una zona que tiene una serie de... Que tiene más órdenes, ¿vale? De lo que... Cuanto más te alejes, normalmente, luego aumentarán. Pero en principio... Bueno, solo te está diciendo las órdenes que están puestas ahí, simplemente. Pero que, como te digo, no significa nada eso. O sea, es muy... No te garantiza que porque haya ahí un gran número de órdenes en esta zona, se vaya a parar ahí el precio. ¿Vale? Que operar así es algo muy complicado. Entonces, hago una foto. Ahora mismo, aquí uno puede comprar en 3950 y puede vender en 394975. Aquí va cada 0.25 ticks, ¿vale? En este instrumento. Y vemos, pues, la pelea que hay entre BIT y ASK. A la derecha está el BIT y a la izquierda el ASK. Por así decir. O sea, yo puedo comprar en el 3950 y vender en el 3949. Y esa es la diferencia que hay. Puedes ver un poquito más de presión vendedora. Ahora se puede utilizar para ver un poquito de presión vendedora. Y obviamente se puede operar desde aquí también, que eso es interesante. Esto es algo que no entiendo bien. Este tema de ahí, de la izquierda. Hay aquí como... Tengo que ver eso qué significa. Ah, es donde hemos estado recientemente. Vale. Este es el gráfico del instrumento que estamos analizando, que está aquí a la izquierda, que yo quiero poner 15 minutos. Un minuto. Bollinger Bands fuera. Carlos Valverde. ¿El Open Interest tiene algo en común con el volumen? Hombre, pues algo tiene, Alex. Algo tiene. El Open Interest es la cantidad de contratos que hay abiertos en un instrumento. Tiene algo que ver. No es el volumen per se, porque puedes abrir un día la posición y dejar eso abierto. Pero tiene que ver, porque ese día hiciste volumen cuando entraste. ¿De acuerdo? Pero no significa que porque el Open Interest esté muy alto, es decir, hay mucha gente que está en el... Que porque el Open Interest esté muy alto no significa que vaya a haber más volumen ese día. ¿Vale? Esos números en los recuerdos rojos y verdes son los tamaños de las posiciones. Son el número de contratos que hay en determinado precio. En la escalera. Me refería, si no tengo mal entendido, que hay varios tipos de órdenes que la gente puede hacer y algunas tienen volumen oculto. Claro, sí, por supuesto. Tú puedes dejar una orden que se active a mercado cuando toque ese precio. Dejas un contrato con un buy limit, pero que lleva asociado mil contratos cuando se active después. Por supuesto. Por eso digo que es una tontería lo de que empecéis vosotros a decir aquí que si lo de los icebergs... O sea, todo eso que no lo vais a poder sacar de aquí, ni yo tampoco. O sea, es que yo tampoco lo puedo sacar. Otra cosa que está aquí que me gusta es que podemos ver el volumen que ha habido en comparación con ayer del instrumento. Y eso mola, me gusta. ¿Vale? El volumen de ahora está a la mitad del volumen total de ayer. Es decir, hoy hay menos la mitad de volumen que ayer. Y eso, la verdad es que esto mola. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? El sumario de la cuenta. Abajo podemos organizar si queremos... Vamos a ver si puedo, por ejemplo, hacer un trade aquí del SP500. Venga. Voy a comprar... Voy a quitar la... Que no me gustan las Bollingers. Remove Bollinger Bands, please. Perfecto. El RSI me gustaría que fuera, por ejemplo... Otra cosa. El volumen. Luego es cuestión de que juguéis tan bien aquí, como estoy haciendo yo ahora. Te equivocas, lo quitas, lo rompes, lo vuelves a poner desde el principio. O sea, es que no hay otra manera. Si yo ahora quiero añadir, por ejemplo, volumen, voy a quitar las noticias porque a mí las noticias aquí no las necesito para nada. Entonces. Si yo ahora quiero, por ejemplo, añadir aquí a la derecha, abajo, esto es en futuro del SP500, ¿vale? Siempre tenéis aquí detrás, al fondo, el instrumento. E-mini SP500. Si yo quiero añadir, por ejemplo, un estudio y quiero añadir volumen, le doy aquí arriba a añadir estudio. Me saldrá una tabla para buscar. Pongo Vol de volumen. Volumen. Y ya está. Y mirad, hay uno con el volumen y el Open Interest, que está junto. ¿Vale? Eso sería un gráfico de volumen. A ver, un momento. Quiero ver qué diferencia hay con este. Pues ninguna, prácticamente. Es prácticamente idéntico. No, prácticamente no es idéntico. ¿Vale? Por lo tanto, me quedo con este. No necesito más. Un momento. Dejadme probar una cosa. ¿Vale? Entonces, esto es ahora mismo un futuro del SP500, del E-mini, con el futuro. Como podéis ver, cuando más volumen hay, porque esto está viendo mi hora, si os dais cuenta, aquí me marca la hora mía. O sea, donde más volumen ha habido, ¿cuándo es? En la apertura de Nueva York. A las 9 y media. ¿Lo veis? A las 3 y media hora española. 15.30. Mientras. O sea, en la apertura es cuando más volumen hay. Está claro. Y luego va disminuyendo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Y pues esto es la plataforma de futuros CQG, que tenemos ahora en TIC1000 también, para operar. ¿Tienen Order Flow? Pues Order Flow, claro, aquí lo tienes. Mira, este es el Order Flow, el flujo de órdenes. Tenéis que tener en cuenta que cuando me decís Order Flow, es como decirme, ¿tiene flujo de órdenes? Me está preguntando como cuando un coche, ¿tiene ruedas? Claro, es un coche. ¿Cómo no va a tener ruedas? Pues claro que tiene ruedas. Es que, claro. Otra cosa es cómo se visualice eso. Y el 99% de plataformas te lo va a dar con el Time and Sales, perdón, la escalera. La escalera o el Deep of Market, el D.O.M., profundidad de mercado. Esto es el Order Flow que va entrando. Y el Time and Sales lo tienes por aquí. Que lo he puesto antes. Entonces, tienes que especificarme exactamente qué es lo que necesitas. Porque cuando me habláis de Order Flow, Order Flow es decir flujo de órdenes. Y eso son miles de cosas diferentes, ¿vale? No pasa nada, Andrés. Simplemente te digo que al igual, además, que es como un este que suena como muy sexy, ¿no? Muy wow. No sabemos ni lo que es. Es que no sabe ni lo que es. Es Order, ¿no? No sabemos ni lo que es, Andrés. Entonces, claro, si ni siquiera sabes lo que es, no pensemos que nos va a dar una ventaja. Porque tenga un nombre fancy, un nombre sexy. El flujo lo tienes aquí, porque eso es público y está abierto. Otra cosa es lo que hagas con eso o cómo lo visualices. Pero el Order Flow aquí lo tienes. Este es el flujo de órdenes que va entrando. Es público, está abierto. Es un Exchange abierto, público, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora supongamos que quiero vender aquí y puedo usar esta escalera para operar directamente. Estoy viendo que está entrando un poco de fuerza vendedora. Y voy a vender al mercado un contrato S1 Market. Me dice, oye, sí, venga, que sí, que estoy dentro. Pum, File, Field. Ya me dice que estoy dentro. Done. La he hecho a mercado y estoy ya vendido. ¿Bien? Tengo abajo mi Order que está llenada. Status, que ha sido ya el trade ha sido ejecutado. Si estoy en compra o venta, la cantidad, el símbolo, el precio, la orden, etc. En posiciones, lo mismo. ¿Esos números de contratos están ejecutados o están pendientes? Estos números están pendientes, Mateo. Pendientes. Si quieres ver los ejecutados, tienes que irte al Time and Sales. Que también lo puedes ver, que lo he enseñado antes. ¿Vale? Lleva tú la cuenta de eso. Cuenta de este. Que digo, que no tiene por qué haceros ganadores ni nada. O sea, es que eso es lo de siempre. Bueno, aquí me notifica que me ha dado la ejecución. Cierro esto. Yo estoy vendido ahora en el E-Mini con un contrato solo. Y fijaros que ya voy menos 60 y 50 dólares. Daros cuenta que estamos en futuros y es más caro el PIB. O sea que he metido un contrato solo. Obviamente he pillado el mínimo, como no. He vendido por hacer un trade. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué se ve ahora? Se ve el precio actual. Que lo tenéis aquí a la izquierda. Mi entrada de venta, que está ahí. Y esto es pues todo lo que llevo perdido. Hola Freddy, buenas. Jason, ¿cómo accedo a la plataforma Master? Pues tienes, como he dicho antes, podéis buscar información sobre los futuros en la página de TIC 1000. ¿Vale? Dentro de la regulación de Reino Unido. Como digo, no sé si todo el mundo tiene la capacidad o está preparado. O esto no os estoy ofreciendo a nadie que analice, que os haga trading de futuros. No estamos ofreciendo a nadie. Haz futuros, opera futuros. Cada uno tiene que ser mayorcito, por así decir. Tener los conocimientos, la información necesaria, saber cómo funcionan, entender los riesgos, la regulación, etc, etc, etc. Yo solo estoy poniendo la información aquí para que le echéis un vistazo. Bueno, pero repito, esto no es una oferta de inversión de producto de que metáis dinero o que hagáis trading de futuros. ¿Vale? No estoy ofreciendo este producto. Estoy mostrando la plataforma. Pero la información de los productos que tenemos está ahí. Si lo queréis ver, adelante. Que esto tiene que quedar muy claro, ¿vale? Porque los futuros son productos un poco más complejos. En principio, la verdad que tampoco es que sea imposible de entender, porque se puede entender. Parece todo nuevo, pero yo, por ejemplo, personalmente, si operara, esta profundidad de mercado yo me la quitaría. O sea, yo es que no estaría mirando la profundidad del mercado. Igual que no la miro cuando opero aquí y me da igual. Y puedo ganar dinero igual y hacer buen trading igual. ¿No? No voy a estar mirando. Yo me quitaría eso, probablemente. Y tendría otro tipo de configuración diferente. ¿Qué es lo bueno que tienen los futuros? Pues que tengo instrumentos que no tengo con otros productos. ¿Vale? Por ejemplo, lo que hemos dicho. Supongamos que yo quiero, hemos dicho que me gustaba, el otro día lo hablamos, la soja. ¿Dónde está la soja? ¿Vale? Para cambiar el futuro, símbolo info. Y ponemos la soja que es ese Z, me parece. ZS, siempre me confundo. El ZS, E. Vale. Esto es importante. Aquí arriba, cuando yo quiero sacar información sobre un instrumento... ¿Vale? Puedo venir aquí arriba, darle aquí al instrumento, a la flechita, información de símbolo, para sacar información de algún símbolo, del ticker. Y pongo, por ejemplo, soja. Soy. Busco soja y me salen aquí los diferentes productos de soja. Si yo, por ejemplo, veo la soja de Globex, el ZS, el de Soy Beans, ZS, me va a salir aquí abajo toda la información de este producto. La descripción. Este es el contrato de mayo de 2021. ¿Dónde cotiza esto? En la bolsa de Chicago. Chicago Board of Trade. ¿Qué tipo de instrumento es? Un futuro. ¿Cuál es el movimiento mínimo de tick? En vez de los... En Forex, se llaman pips. En futuros, se llaman ticks. 0,25. ¿Cuánto vale el tick con un contrato? 12,50. Cada pip. ¿Vale? O sea que, andanos al loro. Y el contrato mínimo es un contrato. O sea, mínimo, 12,50 al pip. 10 pips, vas menos 125. 10 ticks. ¿Vale? Oigo para que lo sepáis. ¿Cuántos... De cuántos, entiendo, esos son como los sacos, ¿no? 5.000 sacos. ¿Cuánto necesitas de margen para mantener una posición por la noche? Si quieres dejar un trade abierto con un contrato, 2.937 dólares. Si no tienes 2.937 dólares antes de que cierre, tienes que cerrarlo. ¿Vale? Tienes que cerrar el trade, porque si quieres dejarlo por la noche abierto un trade, tienes que tener un margen, el overnight. En ese caso, 3.000 dólares. ¿Vale? Por eso estáis viendo aquí que es un poquito más caro. Los futuros son un poquito más caros, está claro. Pero, bueno, pues tiene cosas buenas, cosas malas, como he dicho. Yo lo que quiero es cambiar aquí el instrumento. No me deja. Replace. Replace. Vale. Le das aquí, le dais a reemplazar, donde sale el lapicero, replace y ya está. Ahora, vamos a poner los futuros de la soja, hemos dicho. Soy beans de Globex. Vale. Pues estos son los futuros de la soja. Ya te digo. Lo que no me gusta es el fondo este que tiene de fondo. Un momento. ¿Sabéis lo que os digo, no? Esto que separa las sesiones y el fin de semana se ve súper feo. Luego aquí cada uno también tiene que configurarse luego el gráfico como uno quiera. ¿Vale? Obviamente. ¿Veis? Podéis quitaros el fondo. Hay como un termómetro. Un poco raro. Y es cuestión de ir jugando con la... Esta, la session lines. ¿Vale? Futuro de la soja. Sí, chicos. Vamos a diario. Arriba a la izquierda. No, perdón. Esto es abajo. ¿Vale? Lo que es la zona de dibujos y de gráfico. Aquí abajo. ZS, futuros de la soja. K21, mayo 21. Estamos viendo en el que expira en mayo. Gráfico 60 minutos. Velas de candlestick. Tal. Vamos a poner, por ejemplo, en diario. Ah, pues mira. Resulta que es que a mí esto en daily... Es que me gusta. Es que quiero operar soja, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo bueno? Pues que yo no tengo aquí la soja, digamos. En Ticmeel no tengo el futuro de la soja. Tengo otras cosas. Pero aquí sí que tengo la soja. ¿Y sabéis qué? Que es que... Resulta que... ¿Qué es lo que mola de Fibo? Que Fibo lo tienes en todas las plataformas. En todas. Lo tienes en todas las plataformas, San Fibo. Fijaros. Pues ala, pues yo a lo mejor quiero poner una orden por aquí. Vale. Ahora quiero... Supongamos que quiero poner una orden aquí, ¿vale? En esta zona he dibujado un Fibo del mínimo al máximo. Estoy en gráfico diario del futuro de la soja. Y quiero, en toda esta zona, que es mi zona de Fibo, poner una orden ahí, ¿no? En el futuro de la soja. O sea, clic derecho, a ver si funciona. Si soy capaz de hacerlo. Clic derecho, buy. Y se abre la, digamos, la pantalla de las órdenes, ¿no? Me está dando el precio actual y yo no quiero. Quiero poner una compra limitada. A ver si me deja. 14, 13, no. ¿Por qué no me deja? Un momentito. No me está dejando poner ahora la limit. Siempre va a ser lo mismo. Una limitada en 13, 25. Bien. Perfecto. 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 Bien. Ahora voy a tener... Aquí os marco, por ejemplo. Entonces aquí pones que quieres comprar, buy, que va a ser una limitada, que va a ser hasta cuando tienes diferentes good till cancer. El mismo día. Fill or kill. Esto también mola. Las de fill or kill. Or fill and kill. ¿Vale? Esto ya explicaré el próximo día. Órdenes fuck and fuck. Son un poco... Fill or kill. Es decir, o me la das entera, o la quitas. ¿Vale? Ya explicaré esto. Son simplemente condiciones. Porque a veces tú quieres que te la dé ya. Y si no te la da entera, al precio que tú quieres, son condiciones. Siempre voy yo. Yo voy a poner good till cancer para que esté siempre al precio que yo... O sea, que aguante la orden lo máximo posible. Voy siempre a revisar que estoy poniendo un contrato a este precio en compra. Y aquí puedo ver que voy a poner una limitada de un contrato de la soja. ZSK21 a 1.1325. Good till cancel. Limit order. Le doy ahí. Y me asegura de que... Voy a poner una límite de compra de soja a el futuro de mayo. Aquí, place order. Pan. Ya está puesta. Lo que pasa es que ahora no la veo aquí. Pero estoy seguro que tiene que haber alguna manera de verlo. ¿Por qué no veo yo la orden aquí? De mi Fibo. ¿Por qué no veo la orden de mi Fibonacci? Bien, volvemos atrás. Vamos a mirar mis órdenes. Aquí abajo voy a añadir órdenes. Acordaros que esto os lo tendréis que ir configurando. Mira, el caso es que está puesta. El caso es que la orden está puesta, pero por algún motivo no sale en mi gráfico. Pero la orden está puesta, ¿vale? Asegurarse siempre cuando estéis operando en instrumentos y plataformas nuevas y cosas nuevas como estas. Asegurarse de que revisáis todo lo que hacéis de nuevo. Y bueno, siempre en demo, por supuesto. Para familiarizaros con la plataforma, jugar con la plataforma. Parece muy complicado, pero en realidad tampoco es trading, ¿vale? No tiene más. ¿Qué te gusta más a ti, Carlos? Me pregunta Freddy. A mí me gustan todos los instrumentos y todo lo que tenga que ver con el trading. Pero yo con el Forex es que tengo trabajo ya de sobra. O sea, a mí me va bien con el Forex. Entonces, los futuros, como tú bien has dicho, me gusta. Porque hay tendencias de muy largo plazo también. Pero bueno, eso también pasa con las divisas, ¿no? Que también hay tendencias de mucho tiempo. Me parecen interesantes. Yo he operado futuros ya con anterioridad. Alguna vez. Sobre todo 2014-2015. Que el Forex estaba más aburrido. Yo sí que he operado futuros ya. Y bueno, pues es una experiencia que está bien. Es interesante, pero que no es nada fácil tampoco. Nada, ningún trading es fácil. No penséis que por venir a futuros ya vais a ganar. O por ir a Forex vais a ganar. O por ir a operar criptomonedas vais a ganar. No, porque todos los instrumentos tienen su dificultad. Siempre que haya trading va a haber participantes. Y eso hace que el mercado esté equilibrado, ¿no? Es otra liga, dice Freddy, por lo que veo. Y los participantes serán más duros. Siempre van a ser duros. Eso como mínimo requiere una cuenta de 10.000 para poder abrir por lo menos 5 operaciones. Yo creo que a partir de 5.000 puedes operar tranquilamente futuros. Pero tienes que cerrar por la noche. No para dejar overnight. Es decir, para operar y dejar operaciones abiertas en futuros. Es recomendable tener más de 10.000. Tiene activos muy tendenciales, es cierto. Daniel comenta, también se puede aprender para diversificar. Desde luego que está muy bien siempre darle un refresco a la mente. Probar cosas nuevas. Otros instrumentos, otras historias. Que eso está bien. Eso siempre es interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, algún instrumento de futuro raro que podamos mirar. Por ejemplo, que estaba lindo el algodón. Cotton. No sé si me da el gráfico. No me lo da. No tengo el algodón aquí, no sé por qué. Habría que verlo. Tener en cuenta que esto, esta demo, esta información que me llega hay que pagarla. Y bueno, pues en principio la demo te la está dando gratis para que la pruebes. Pero luego hay que pagar por el lata, ¿vale? Madera. No está tampoco. Hay que mirarlo bien esto. Algún problema me está dando. Bonos. Futuro de los bonos. El bono de 30 años de Estados Unidos. Voy a quitar las Bollinger Bands, ¿vale? Porque no me gusta nada. Lo hace muy feo. Selecciono arriba la ruedita. Bollinger Bands. Remove. Espero que lo pongan en español en breve, ¿vale? Pues estos son los futuros de los bonos de 30 años de Estados Unidos. Pues esto, por ejemplo, pues aquí no lo tenemos en MetaTrade, ¿vale? Entonces, es muy interesante que TickMeal... Bueno, mi trade lo veis ahí cómo va, ¿no? Es muy interesante que TickMeal... Tengo un trade abierto en demo, obviamente. Es muy interesante que TickMeal, pues, haga este tipo de cosas. Ponga este tipo de cosas para que... Quería que veráis esto también. Para que, pues, el que quiera y pueda y quiera operar esto... ¿Qué te da esto? Pues que vas a operar futuros a un precio mucho más barato. Con las mismas condiciones que te pueda dar cualquier otro JP Morgan o cualquier banco fuerte o cualquier banco grande. Esto te va a dar unas condiciones de trading iguales más barato. Y vas a pagar menos. Seguro que hay futuros del Bitcoin aquí. Tienen que estar fijos. Aquí, Replace, BTC, Bitcoin. Aquí tienes los futuros, seguro. Lo que pasa es que no estoy... No logro sacar el data. No sé si es porque es en demo. ¿Vale? Pero están aquí seguro. Entonces, chicos, ahora os tengo que dejar. Lo siento porque ya llevamos una hora prácticamente. Sé que tendréis muchas dudas y es normal. Pero no os preocupéis porque es algo totalmente normal. Y, bueno, si queréis que hagamos otra noticia... O sea, otra noticia, digo, otra... Voy a cerrar mi trade, por supuesto, de este... ¿Vale? Hacemos clic derecho aquí. Liquidate, liquidate. Puedes darte la vuelta también. Eso mola. Reverse. Voy a liquidar esa operación right now. Sí. Fuera. Y me da la confirmación de que está... Filled, está ejecutado. Está... Se ha cerrado el trade. Hay precio. ¿Vale? Ya no tengo ninguna operación. Solo la orden que he puesto de soja de compra. La vamos a dejar. Entonces, sé que podéis tener muchas dudas. Y es algo normal. Una plataforma nueva. Productos nuevos. Cosas nuevas. Es algo normal. Aquí están los trades de hoy. Que he hecho ahora. La información de la cuenta. Ta, ta, ta. Echarle un vistazo. Y, bueno, cualquier duda que tengáis. O cualquier consulta. Pues me lo hacéis saber. Yo creo que para hoy está bien. Y ya meter más información... Os va a estallar la cabeza. Pero que sepáis que eso está disponible. Que esto es un detalle de TIC 1000. Oye. Que TIC 1000 está invirtiendo. En nueva tecnología. En nuevos productos. Plataformas. Etcétera. Y eso es interesante. ¿Vale? Por cierto. Se me olvidaba decir una cosa. Si queréis operar futuros con TIC 1000. Y tenéis vuestra propia plataforma. O otra plataforma. Que no sea CQG. Se puede hacer exactamente... Se conecta. Y ya está. Ya sea Multicharts. Ninja Trader. Cualquier plataforma. Que sea para futuros. Podéis operar a través de TIC 1000. Con cualquier plataforma de futuros. No tiene por qué ser CQG. ¿Vale? Es una aplicación web. Que podéis echar un vistazo. Entonces, bueno. Que oye. Que eso dice también mucho TIC 1000. Que es un buen detalle. Que está también apoyando ahí a la comunidad trader. Y dando las mayores opciones y posibilidades posibles. Vamos. Las mayores herramientas, mercados, plataformas. Todo lo que el trader pueda necesitar. Para que tengáis éxito. Pero, ya sabéis. Pasito a pasito. Poco a poco. Con calma. Con cabeza. Entendiendo los riesgos. Entendiendo los productos. Entendiendo lo que hacemos. ¿Vale? No hagáis nada a lo loco. Porque no. Es que no es la manera. ¿Ok? Espero que os haya gustado mucho. Si queréis que haga una segunda revisión. O que haga algún día de trading de futuros. Oye. Me puedo empezar a poner otra vez a hacer trading de futuros. Si os apetece. Y recuperar mis estrategias antiguas de futuros. Sacar el baúl de los recuerdos. El oro. El petróleo. Enseñaros algunas cosillas. Que hacía yo en aquella época. Que yo creo que no se me ha olvidado. Eso es como montar en bicicleta. Ahora sí. Chicos y chicas. Ha sido un verdadero placer. Si os ha gustado. Hacérmelo saber. Edgar. Ojalá pueda ir. Lo sé. Mateo. Son muchas cosas. Espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana. Con más contenido. Seguimos mañana. Pero no mejor. Porque es imposible. Aquí. Con mi querida familia trader. Tito Charlie. Un servidor. Y por supuesto. Tick me. Sí. Estoy de acuerdo en eso. Que mucha barca poco aprieta. Pero hay gente que le interesa a los futuros Sandor también. Entonces claro. No llueve a gusto de todo siempre. Bueno. Os dejo. Seguimos mañana. Un beso. Y un abrazo muy fuerte. Hasta mañana chicos. Chao. 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 Chao.